Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que esto os de bien. Bien, vamos a montar el avance del capítulo número 5 de Orphan. Mayutsushi Orphan. Bueno, voy a poner el nombre del otro, que si no me explota. La mente. En fin, bueno, como sabéis ya el capítulo 5, el avance de haber salido la semana pasada, lo dije, ¿eh? Mientras estábamos grabando la mente del capítulo 4 y dije, no tiene sentido que sea el capítulo doble. Así que, tenía razón, tenía razón. ¿Lo ves? Se lo dije. No, mentira, es como par. Pero obviamente en modo latino, no en español. Ay, Dios. Me pita todo el bracito. En fin, el último capítulo, pues como si os recordáis, fue básicamente una historia, bueno, vendría a ser un OVA, pero no es un OVA. En este caso es la historia principal, bueno, es la historia principal. Es Kano, así que no salió NOVA. En fin, el caso, que era un resumen básicamente de la infancia de... de Key Lanslow. Y su hermana, bueno, la otra ya sabéis. Eh, no salió el nombre. Pero, por acaso, bueno, la bruja tenemos básicamente... Eh... Joder... Asalíe... Asalíe... Y... Y... Y saldrá... Y bestia... ¿Bestia? No, no era bestia... Bueno, Asalíe, perdón, no era Asalíe. La infancia de Asalíe y de... Y de Key Lanslow. En cuanto a su pasado, básicamente, de ellos cuando... Básicamente más, no como era su pasado de... De J.D.Restia. Sino, básicamente... Desde que empezó a vivir con ellos Key Lanslow, como les cambió la vida a las dos, como que eran sus hermanas... Bueno, una de la hermana y la otra de la prima. Pero, ya sabéis, como que eran hermanas, o sea... Eran hermanos, entonces, y ya... En fin, pues nada. Pues eso, fue un resumen, y se meten estos dos a la historia. O sea, la historia a la... A la party de... De Key Lanslow, vamos. De Orphan, en este caso. Y, pues nada. Empezan sus mágicas aventuras. Capitán número 5. Dragón Profundo. Orphan y sus compañeros, Krio y Magik. Seguro que se llaman así. Está seguro que se llaman así. Krio. Y Magikling. Magikling y Krio, entonces... Confirmamos que es Krio. No. Ever... Everlasting. Climb Home. Mmm... ¿Cómo la llamamos? Pa' abreviar, ¿sabes? Climb Home. ¿Qué es con Everlasting? Eh... Ebe, le llamamos Ebe Chan? Ebe. Y el otro era Lin. ¿Ebe y Lin le llamamos? Sí. Me parece más fácil de recordar. Sí, es que me acuerdo, claro. Porque con mi mente en el mismo no me acuerdo. Bueno, en fin. Eh... Ebe y... Ebe y... Ebe y... Ebe... Ebe y... Ebe y... Ebe y... Y L- Ebe y dice... Ebe y la diosa, ¿es bueno? Puedo. A la diosa, ¿no? A la doncella del santuario Básicamente, ¿no? Sí, puede ser la doncella Veremos, a ver qué sucede A ver, vamos a ver el avance Vale, para empezar veíamos ahí en el carro En el carro de la gente a Lin No puedo esperar para ser un sitio de esto hablando Lin Los hechiceros tienen muchos enemigos Aquí están atacando a... ¿Qué están atacando? Aquí a Orphans Para defender, ¿no? Supuestamente esto es uno de los aldeanos de la familia real La iglesia Kimlock Además también la raza que vive en el bosque ¿Han sentido más con el cuadro de la base? Capítulo número 5, Dragón Profundo No tiene más sentido lo que ha dicho Orphan Y cuando ve el capítulo Por el simple hecho que leí del avance Y ahora lo correlaciona un poco más Pero sí, me encanta Porque están juntando la historia Están haciendo que enganche poco a poco la historia ¿Cómo van conectando cada cosa? Ha sido triste Recordad Ah, Kermicón Que murió, recordad que murió Mira, aquí está esta escena del pasado No le di like Yo recuerdo que sí les di like Esas fotos O sea, se va a volver por tu rodura Y que lo digas Yo recuerdo que le di like Bueno, en fin Vamos a sacar la imagen Que muy bonita cuando eran niños Tío, más chiquita no puedes venir Me acabo en la hostia Te apuesto que esta viene más grande Me fío más de Giovanni Que de ese pago raro ¿Lo veis? Me fío más de Giovanni Pues de la foto del pasado Que está bastante bien, la verdad Aquí vemos aquí a A Orfen, el niño Cuando llegó Que nos cuenta que llegó de bebé Llegó de bebé al orfanato Aquí a Sarie Pues como su hermana A ver, que recuerda Que no son hermanos de sangre Que solo se dice hermanos Y ya está Y se me olvidó No, hombre Era Muffin Eh, se me ha olvidado Lo vas a buscar ahora mismo Que si no Restia Eso Y Restia Restia está mona de niña Ahora también está mona Pero era más mona de niña A salir Pues no ha cambiado mucho La verdad Las cosas como son En fin Y con esta imagen del pasado Yo aquí me explico Así que ¡Hasta la próxima!